¿Pero qué es lo que me están comprando? Lo estoy empujando hacia la pared para que... ¿Qué es lo que realmente...? Usted me decía, Calderón, yo renté esa villa por la piscina climatizada. Me gustó que dijera eso. La piscina climatizada representaba el 1 al 10% de lo que costaba la villa. Y por el 1 al 10% fue lo que usted rentó. O sea que el 90% estaba de más. ¿Cuál es ese 1% por lo que me están rentando a mí? Ahí es que tenemos que entrar. ¿Qué debía yo...? ¿Cómo debía ser mi piscina? Climatizada también. ¿Por qué? Porque aquí ninguna está climatizada. No, no, hay que climatizarla porque eso no hace. No, porque es que hay un tema. Entonces... Porque es que estamos en una zona montañosa que es fresca por naturaleza. O sea, ahora mismo tenemos un sol que nos pega fuerte, pero ahorita se pone fresquísimo. Pero es que está mal, Juan Carlos, William, está mal. Usted lo dijo ahorita. No es solamente climatizarla, climatizarla. No, es comunicar la garantía. Mira, yo te voy a rentar aquí. Si la piscina no está climatizada como te lo prometí, no me pagues la renta y te voy a dar un fin de semana más gratis. Entonces la gente por la garantía paga más caro. O que yo vengo a eso. Porque hay muchos que han sido estafados. ¡Buf! Ahí hay uno. Pero, ¿y un sobrino mío? Es comunicar eso. Un sobrino mío... La reputación es fundamental en todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú supiste qué era lo que hicieron a David? La vez rentó de una, 300 dólares. Creo que fue... Eran 300 dólares por un día, un día y noche, ¿verdad? Ajá. Pero esto era el último... Oye, porque cualquier dispositorio de la baña no apareció. Nadie. Hay mucha estafa de esa cosa. Pero el tema es que yo tengo que comunicar esa garantía. Y la foto que voy a poner aquí, el video, se tiene que ver la piscina encendida en humo. Si yo ataco ese 1%, la rentabilidad es segura. Y cuando rentamos la cabaña ahí, para que la boda... Cuando la piscina se casó. Los muchachos amanecieron ahí, en la piscina. Yo dije, ¿ustedes se van a zancochar en el agua? O sea, porque tenía su... Se va a pesado. Y eran en un tiempo de frío. Dígame una cosa, William. Ustedes que son de por aquí, que tienen muchísimo más datos que la oficina. Y luego, es una pregunta muy fácil. Entonces, vamos a agarrar ahora mismo el celular. Ahora, aquí. Y vamos a buscar una villa en Zahoma, con piscina climatizada. ¿Cuántas hay? Sí, hay. Sí, hay, pero no lo publico. Entonces, ahí voy. No lo publico. Entonces, ¿qué es? Si este tercero no fuera mío, y yo fuera a hacer cosas, solamente coloco en mi villa las características que el otro no tiene. La que tiene, ni la menciono. Si yo veo que nadie tiene climatizada, yo la propongo aquí. Si yo veo... El tema es ese. El tema es que debe estar basado en los datos. Yo no puedo comenzar a hacer villa, si el proyecto es comercial, si es para negociar, en función de lo que yo creo que puede ser. No, no, vamos a decir a los datos de B&B, ¿de qué se quejan? ¿Qué es lo que falta en Zahoma? Hago... No son mis caprichos, porque cuando yo rente, no es algo capricho suyo. Yo he pensado, Calderón, no sé qué está incorrecto usted. Yo he pensado en tres habitaciones. Si ahora mismo ustedes, que son una familia grande, la cosa se pone buena, tienen unos proyectos, y hoy, hoy, se ganaron cinco millones de pesos rápido. Si yo les digo a ustedes, vámonos a rentar una villa en Dubái, ustedes se fueran solos, ustedes con cinco millones, invitan a la familia entera. Claro, porque es que yo, cuando... El sentido de compartir. El sentido de compartir. Yo siempre voy a andar en manada, cuando es para disfrutar, compartir. Si yo le estoy hablando a los que están fuera, no a los que viven en Zahoma, a los que es B&B, que van a pagar dólares en euros, van a venir ya muchos, van a venir varios matrimonios, ¿verdad? Siempre van a andar juntos con sus hijos, o va a ser un desorden de 40 gente. Yo tengo que entender eso. Entonces, ahora, ¿cuántas habitaciones específicamente le pongo? Esa es la pregunta. Yo voy a analizar esa zona entera y voy a hacer un big data y voy a decir, ¿cuántas villas hoy de tres habitaciones existen disponibles aquí? ¿Cuántas hay de cuatro? ¿Cuántas hay de cinco? ¿Y cuántas hay de seis? Hoy en el B&B disponible. Es un dato que lo tengo en la mano. Si yo veo y miro para los lados que no hay ninguna, ninguna de cinco, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo monopolizo el mercado porque al momento de la decisión de la gente me están rentando porque cabemos y porque hay piscinas climatizadas. Bueno, vuelvo, solamente voy a ofrecer lo que no existe en Zahoma, lo que el otro no ofrece. Solamente voy a presentar para yo ser el único. Si soy el único, o me pagan lo que yo pido, o aquí el CAN, el desorden, no lo van a sellar. El dinero mío va para arriba. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en el supermercado? Bueno, 15 pesos o 20. ¿Ustedes saben por qué la botella de agua en el supermercado no va a salir? Porque no es única, la vende todo el mundo por ahí. El día que le suban 10 pesos a la botella de supermercado, me voy a colmar y la compro en 15. Tengo opciones. Yo como cliente, si cojo la misma botella de agua, ¿cuánto cuesta un restaurante? Ah, 100 pesos. Y en Dubái, 500. Y en el desierto, un millón, los que me paguen. Entonces, es lo mismo aquí. Los grupos de familiares, yo me paro a un aeropuerto, voy a Santiago y ¿cómo vienen los hermanadas? Son grupos. ¡Mucha gente junta! Entonces, si todas son de 3, de 4, de 5, yo diseñé un proyecto, ya lo van a ver más para adelante, en Vistacana. ¿Qué pasaba en Vistacana? Yo le dije, avísame al cliente, vamos a comprar 3 terrenos, pero vamos a comprar los últimos 3 terrenos que queden. 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para poder unirlos. Porque llega un punto que si los terrenos tienen 640 cada uno, yo compro 3, yo tengo más o menos 6 por 3, eran 1,800 metros. Si yo soy el único que tiene 1,800 metros en Vistacana, lo que me estoy diciendo es que soy el único que puedo construir la villa más grande, existente, que le hicimos un diseño por una villa de 11 habitaciones. ¿Qué pasa cuando toda la villa en Vistacana lo que tienen son 3 y 4 habitaciones? Entre ellas están matando, entre ellas están matando. Pero el rey de la boda entonces va a ser Calderón porque es el único que tiene una de 11. Y aparte de eso, no hay forma de que me copien o que me hagan una competencia porque ya todos los terrenos se vendieron y todos los terrenos son de 640. Si lo hubiera comprado separado los terrenos, hubiera gastado lo mismo. Si hubiera hecho 4 villas separadas, hubiera gastado lo mismo, hubiera siempre compitiendo. Nunca iba a monopolizar. ¿Cómo yo monopolizo el tema? ¿A que yo puedo subir más por la renta? ¿Para yo hacer el agua en el desierto? Y el concepto de 3 habitaciones contribuye más al deterioro por las cargas. ¿Cómo así? Cuando rento en la cabaña y vinieron 7 y hay 2 habitaciones. Cuando vinieron 8 hay 2 habitaciones y vamos a meter a 4. ¿La habitación es verdad? Depende. Sí, sí, yo entiendo. Ahora, si yo tengo 3 habitaciones y lo puedo distribuir en 3 habitaciones, o sea, yo cuando digo la carga no me refiero a la carga viva o muerta, no, no. Es el sobreuso porque está sobrepoblado el espacio. ¿Por qué? Bueno, no, porque cuando yo digo 3, o sea, es una idea porque obviamente lo que procuro como ya hablamos la rentabilidad entonces es hacer más con menos. O sea, la idea me comprende. Hacer más con menos. Más con menos. Esa es la cosa. Y por eso yo digo 3. Pero no tiene que... Pero no tiene que ser 3. A veces uno pinza en 3 y yo en mi mente veo 6 chiquitas. Cuando yo coge el B&B y le meto un filtro, los filtros son muy poderosos, y yo quiero que me filtren solamente villas de 5 en Zahoma, de 6. Cuando yo puse un filtro en el B&B de 5 habitaciones de 6 y no me aparece nadie, eso se llama hueco de mercado. Hay una necesidad que todavía no ha sido cubierta y esa es la gran oportunidad. Entonces, cuando yo soy el único, hago la habitación lo más chiquita posible porque no me están comparando el tamaño. Me están comparando que somos 5 matrimonios, cada quien quiere tener su privacidad, ¿verdad? Y lo que quiero es estar y junto porque yo vengo aquí a disfrutar junto. No quiero yo alquilar aquí y el otro allí y el otro allí. Juan Carlos, William, no es así. Entonces, ¿qué es tan chiquito el otro? En vez de hacer 3 grandes, que es lo que le gustaría a Juan Carlos porque para su familia, para su gusto, para normal, yo también quisiera eso. No, no, no. Y que esa... Miren. Ahora puedo hacer una máster. Miren, no, no, es así, miren. Juan Carlos dice 3 habitaciones grandes. Yo digo, vamos a hacer las mismas 3 grandes, ¿verdad? Pero, pero, ahí viene la magia, la pared del medio va a ser una estructura ligera. Una, dos, y yo cuando me decida retirar para acá, quito la pared y hago una grande para mí. Tengo las dos cosas en una. Pues yo decía que se pueda mimetizar en el tiempo. Mimetizar de que se pueda adaptar al mercado en el tiempo. ¿Me entendieron? Entonces, cuando yo meto un filtro y el vacío, son 5 habitaciones, ese es el camino, cuando yo meto un filtro y no tienen piscina, ese es el camino. Cuando yo meto un filtro y ese es el camino, yo tuve un caso con un cliente. Hace poco, lo van a ver el video. Me dice, Calderón, no me complico. Yo quisiera, yo añoro, después de que me fui de mi país, de sentarme en un techo de zinc y cuando llueva, ta, 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 ese ta, 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 con un café. Ya. Lo que decía William, yo lo que quiero es espacio. Son cosas muy simples que cuando yo la coloco y la comunico, me monopolizo el mercado. o me pagan lo que yo pido o aquí el carro no va. Puede ser que yo tenga un monopolio por las habitaciones, tenga un monopolio por la ubicación, tenga un monopolio por los clientes que le estoy hablando que están en ruso, no en inglés, en ruso, o en alemán, o en chino. A ellos les hablo, vengan para acá. O puede ser que tengo yo por las razones, o por la artesanía, o por la piscina, o por la provocación de la foto del ego, o por... Que todo esto ya yo lo doy por entendido. A mí me sale ya, ya, ya. Pero aquí no se trata de yo venir a decir ustedes aquí lo que hay que hacer tan, 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 no. Es explicarlo para que lo podamos entender. Tenemos la misma página. Entonces yo siento que esto aquí tiene un potencial. Lo que, lo que me da miedo, se lo digo crudamente, es que la estructura en un terreno de desinclinación tiene que estar uno a. Aquí vamos a trabajar con gente. Y yo no puedo aceptar un review malo porque se me cae el tema. Entonces a mí no me interesa, Juan Carlos, que duremos uno, dos, tres meses diseñando conceptualmente, pensando cómo es que lo vamos a hacer. Aprovechando el 100% del terreno, pero tiene que quedar bien. Porque un error que yo cometa aquí va a durar 300 años, pero también un buen diamante que yo coloco aquí se me garantiza en el tiempo. Entonces tiene que ser así. Hay tres cosas que vamos a comenzar a hacer aquí cuando ustedes tomen la decisión. De esto, esta primera etapa, vamos a calcular qué cabe, qué se puede hacer, qué tanto más o menos costaría, más o menos, tenga un rango. De allí vamos a ver opciones a nivel de número. Si los números hoy le hacen sentido y lo que yo estoy gastando me está dando más dinero para atrás que lo que me da el banco o la inflación, pues entonces quizás este es el momento de comenzar, basado en estos datos. Luego que pasemos a la parte estructural, vamos a una topografía que fue lo que ustedes hicieron, la rectificada topografía. Vamos a una perforación geotécnica en los puntos donde la casa va a descansar el peso, ¿ok? Y vamos a un plano estructural con el diseño nuevo, no con el que tienen. Y el diseño nuevo tiene que provocar esto que les estoy explicando. De manera que podamos en la siguiente etapa un video ya montado con esta realidad. Vean los videos de los proyectos que estamos haciendo para que lo puedan. Y ya viéndolo, ¡ah! Ahora yo entiendo lo que dice Calderón. ¡Ah! Entonces cojo el proyecto que hice, el proyecto legal, el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural y lo comparo con esta gente de aquí. Y después lo busco, óigame bien, en los filtros del B&B para ver si ya hay hueco de mercado. Y ya, si esas tres líneas cosas se alinearon, ustedes tienen su cosa segura. Ahí lo que tienen es que acelerar, Juan Carlos. O sea, cuando yo veo un hueco de mercado, el tema se le da. Si no hay hueco de mercado, si no hay una oportunidad monopolizada, no hago nada. Nada, me quedo así. Hasta que encuentre dónde. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que no está pasando, por ejemplo, en algunos sitios de Punta Cana? Hay tantos apartamentos de 80 mil dólares, tantos apartamentos chiquiticos, que si es para vivir, está bien. Pero si es para el B&B, tengo que esperar que se me alquilen 5 mil apartamentos para que después se me alquile el mío. Y ahí no me gusta. Para vivir, sí. O para yo, digamos, para yo trabajar, el otro muy importante es saber, Juan Carlos, esta parte me cuesta mucho, que la gente compra por la foto. La imagen de la casa tiene que comunicar exactamente el diferencial por el cual ellos están rentando. Si en esa foto que alquiló Juan Carlos de la piscina queda climatizada, la primera portada hubiera sido una foto que se ve esa piscina humillando, ¿qué va a pasar? Que por esa foto se me alquila siempre la casa. Pero le estamos dando mucha importancia, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en cosas que son inilevantes al mercado, inilevantes, que no le importan, porque nos gustan a nosotros, pero yo no. Yo tengo que tratar de saber cuál es ese 1% que está generándole el detone para que cuando yo publique mi diamante pues yo tenga esto siempre lleno y eso va a ser una ventana temporal hasta que me copien. Pero está difícil copiar porque para copiar tienen que saber detrás lo que hay. Hay un concepto que yo creo. Otra cosa es que yo pienso porque, o sea, como lo dije hace rato, yo no soy como nadie, yo no, o sea, cada quien es cada quien, yo no voy. Es que no me gusta hacer como todo el mundo. Algo que yo he pensado, por ejemplo, aquí en Sajoma o en cualquier otro lado, tú te chequeas, usted no va a encontrar una casa que pase de ahí. No, cemento, alucín o una losa arriba, de ahí no pasa. ¿Y tú sabes cuántos materiales alternativos hay para usar? Incluso de bajo costo. Materiales de hecho de bajo costo. Claro. Que se pueden emplear y la gente no lo emplea. Claro. No los utiliza. o porque muchísima gente dice, oh, este es un proyecto, esto es lo otro, poner una hoja de zinc, digamos, transparente, esto lo ve. O ya siente como que le va a tumbar el precio, porque, oh, que es zinc, esto lo ve. No, mentira, mentira. Si el zinc lo colocamos como es y en el lugar apropiado, probablemente se convierta en el centro de todo. Exactamente. Es la artesanía. Porque todo depende. Y si provoca el efecto deseado. Claro, es la artesanía. Entonces, esa es una parte a la que yo estoy muy abierto, o sea, el uso de materiales, de los deseos, o sea, no tengo alternativas. De alternativas, porque la gente normalmente... A propósito de eso, hicieron una casa allí, subiendo ahí a la entrada de la cana. El mismo diseño, el mismo modelo, lo mismo material de Estados Unidos. ¿De la construcción allá de Estados Unidos? Sí. De... 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 De estoco. No sé. Para el centro de esto, no conozco mucho el nombre del material, pero sí, la... Incluso la estructura en madera, o sea, exactamente igual. No, pero que hay que ver también, porque hay que ver también. No, porque hay temas vinculados con el clima, extremo, de Estados Unidos aquí. No, 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 no. Pero la estructura, las coches, no le van a meter insolación, porque estamos aquí en un clima cálido. Entonces, pero la estructura, el diseño, yo la vi desde que la comenzaron a construir. Y yo, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Estas en ellas. Y exactamente, no, más de allá, el diseño. Esto lo voy a mostrar cuando vayamos. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con el tema de la estructura y de cómo se ve. Tienen que tener muchísimo cuidado. Yo no creo en proyectos grandotes. Nadie se queja en el B&B de que la casa fue muy chiquita. Entonces, ¿por qué tengo yo que buscar metro cuadrado? ¿De qué se quejan? Es maximizar los espacios. Entonces, ¿cómo es que este palacio, más grande, más dinero, no me está produciendo más que lo que yo quisiera? Si yo no entiendo la razón de ser. Gato en tamaño. Entonces, ¿a quién le conviene el tamaño grande? A Calderón. A ustedes, ¿no? Más que de conocimiento de ego. Claro. Se sienten representados por el espacio. Claro. Pero no está mal porque sí para vivir. Ellos se identifican con el espacio porque es el bulto. Claro. Tema de ego. El dueño de esa casa yo no lo conozco, pero probablemente sea él, la esposa y dos hijos. Ya. Yo no hago una vaina así. Pero si para vivir no está mal, Juan Carlos, porque es mi gusto. Si yo tengo y puedo y eso no está mal, lo que está mal es para el mercado. Ojo a la diferencia. Esa casa que está ahí yo sé que está muy bien porque si ellos vayan a vivir ahí, pero para el mercado, para rentar, rentabilidad, no me compran el tamaño. A menos que, vuelvo a lo mismo, a menos que, como el caso de Vistacana, yo esté provocando que me alquilen la casa para hacer boda y como van a venir 100 gente, yo sí necesito tamaño. ¿Me he entendido? Claro, porque está enfocado en un mercado. ¿Por qué yo no puedo tener aquí una mansión en esa zona para la boda? ¿Cuántos somos de los pueblos que nos encantaría casar una montaña en la casa? Claro, pero no hay nada que provoque eso. Yo tenía un proyecto ahí en un río, fue en tu río, y estábamos conceptualizando eso. ¿Cómo yo hago que la boda sea encima de un río? ¿Qué sensación me da eso? Con una cacara atrás. Así sí me gusta. Entonces, la foto, todo el mundo encima del río, o sea, literalmente, en estructura transparente, la cacara atrás y la boda y todo el mundo tirándola. ¿Qué foto? Entonces, cuando yo bebo así y hago eso y yo traduzco eso, la niña que se piensa casar, ¿qué dice? Yo quiero algo que yo ninguna de mis amigas lo hagan. Y por ese 1%, el proyecto es así y siempre está girado. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? En este gran desierto, ¿ok? La única forma de yo percibirme como agua y agua con hielo, ellos sé exactamente en función a los gustos del otro, a las necesidades del otro, a lo que conceptualmente el psicólogo busca cuando renta aquí. La gente renta en Zahoma porque no hay otra. Vemos 10, 20, 30 y yo renté porque eso era lo que había. Tengo el corazón en Zahoma porque soy aquí de San José de la Mata, porque tengo historia, pero subía algo que es lo que vamos a hacer ahora. Por encima de ahí, yo pago más porque estoy pagando dos, tres días. No lo estoy midiendo como un año y eso es lo que me tiene que pasar. Por eso, eso afianza lo de ser único, pero tengo que ser único en la propiedad y ser único a las personas que le hablo. Yo tengo dos caminos, aquí, o le hablo a nosotros a los dominicanos, William, que vivimos aquí, que estamos basados a nivel de país en sueldo mínimo, o me voy a hablarle a los países donde no existe esta naturaleza que les provoca más venir. Si yo voy a vender aguacate, ¿dónde lo vendo? ¿En México o en Irlanda que no hay? Hay que venderlo en Irlanda porque México va a ir de aguacate, no puedo llevar más allá. Entonces, ¿el función de los gustos míos tiene que ser en función de los dominicanos o a los que están en Irlanda? Ese es el tema. Entonces, ya yo definiendo al nicho de mercado que les voy a hablar, ¿cuáles son los gustos profundos de ellos? A mí me provoca diez veces más. A nosotros, quizás, Juan Carlos, perdemos la sensación de una playa. No da igual. Hemos visto tantas veces, pero hay países donde no hay que eso es extraordinario. Y ahí es donde usted dice, Juan Carlos, que no importa la forma de la casa, ni los pisos de oro, ni la puerta cara, porque no me están alquilando la puerta, ni la casa, ni los pisos, ni la marca. No le están comprando. No le están comprando. Ni ya la entienden. Lo que me están alquilando es esto. Entonces, si yo sé eso, que el imán no es mi casa, sino el lugar, ¿de qué manera yo me robo la vista y se la introduzco a la casa? Principalmente en los ambientes donde pasamos más tiempo. Las partes sociales, las habitaciones y los ambientes donde no pasamos tiempo, donde no se ve la vista, donde es irrelevante, los encontros, como los parqueos, almacenes, escaleras. Entonces, lo que estoy tratando de yo conceptualmente organizar el proyecto para saber cómo es que voy a atacar el mercado. Otra cosa importante con el tema de la renta. No vale de nada yo tener un diamante encondido bajo la mesa. Si tengo algo que brilla, tengo que ponerlo en el pico de la montaña. Entonces, parte de la ecuación aquí es qué tanto ruido vamos a hacer con esta, con este pequeño diamantico en los países donde es más escaso el área verde, donde es más escaso el turismo de montaña. ¿Quién le está hablando a los que están en Alaska? No, Calderón. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me pongo a hablar al público, ahí sí me ayuda, independientemente de la vía que sea. ¿Me debe entender? Ahí va a mover. Lo otro. Vamos a hablar ahora de la parte social. Otro elemento que me va a ayudar con el tema de la rentabilidad es qué tanto la casa se puede mutar en el tiempo, qué tanto puede cambiar en el tiempo. Estas casas que están aquí, esas que están ahí, las hicieron hace un tiempo, yo quisiera cambiarla, modificarla y prácticamente tengo que adelantar la casa para hacerlo otra vez. ¿Por el tipo de estructura? Por el tipo de estructura y por el tipo de concepto, no lo vieron. Pasan los años. Esa nació vieja. Exactamente. Esa nació vieja. ¿Nació vieja? Porque la hicieron siguiendo un estilo ya viejo. Copiaron, 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 copiaron. Yo no puedo hacer eso porque yo, en vez de hacerlo viejo, tengo que proyectarme en el tiempo para tener más vigencia, para tener más vigencia. Claro, William. ¿Me entiendes? Para tener más vigencia. ¿Qué tanto? ¿Cómo lo que proyectarme en el tiempo? En vez de, esa nació vieja, como le digo. Claro. Entonces, si estamos en el 2023 y yo, como dice Carlos, quiero proyectarme en el tiempo para poder monopolizar un mercado y ser siempre del gusto, robarme la atención con lo que están fuera. ¿Qué tengo que pensar? Un concepto que no sea 2023, que sea 2040. Ahora sí me gusta. ¿Me entendieron? Porque el que primero se adelante la hora es el que mejor le va a ir. Cuando se mete el internet, nadie pensaba en vender. Vino a Amazon. ¿Yo qué iba a vender? Fue, ya ahora es tarde. Entonces, eso es lo que veo. Otra cosa con respecto a la inclinación. Adelante. Otra cosa de William y es muy sutil eso. Cuando yo tengo un tejeno inclinado, pareciera, a ver si lo puedo coger la cámara o un chismaje, que no sirve. La gente normalmente lo ve y dice, yo no lo voy a comprar. Está demasiado inclinado. No, 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 no me. Entonces, eso es la, y sin embargo, para tema de, para un tema de, de negocio, el terreno inclinado es oro. Siempre y cuando yo lo sepa aprovechar. Oro puro. ¿Por qué? Yo voy a decir por qué. En una propuesta de valor, para una gente, yo necesito, si tuviéramos un terreno plano, lo que estamos diciendo es que voy a tener aquí un espacio, vamos a llamarle sala, que obligadamente tiene al frente comedor, que después tiene baño y que después tiene habitaciones. Entonces, al ser muy lineal, un espacio le tapa la vista al otro y la vista al otro y la vista al otro. Entonces, es un cáncer en cadena. Entonces, eso me mata la rentabilidad. Yo estoy consciente que esta gente, antes de rentarme, están viendo la foto por internet de cómo se ve esto aquí y por la foto, ¿verdad que sí? Los espacios. Los espacios abiertos, lo que ustedes decían ahorita. ¿qué debida? Nosotros, ya sé, bueno, al revés. Estos espacios los vamos a escalar, que es lo que pasa aquí. La sala, comedor, habitaciones, piscina. Entonces, al tener todo, ahora sí, impulsamos, nos robamos esa joma y lo metemos a la casa. Y cada vez que yo me paro aquí o me paro aquí, por más mal fotógrafo que yo sea, siempre se va a ver el escenario y no la propiedad, que es lo que yo quiero provocar. Entonces, así sí me gusta. Lo otro que pasa aquí es que por la cantidad, por la cantidad, William, de paredes que tenemos, por esta cantidad de paredes, el espacio entonces se ve más pequeño. Pero ese concepto, ese concepto, ahí, eso está perfecto, fantástico. No, ¿qué sé? O sea, es que... El concepto de los espacios, no hacerlo como, como dice el coyer, no lineal. No, ¿qué? Es que sala, cocina, comedor, dos. Es que aquí no hay otra manera, eso es escalonado que tiene que ir. Claro. No hay otra manera. Tú te imaginas, pero el dinero que hay que gastar para remover, ni que para planar esto, y después que esto plana, te queda en un hoyo, que para tú vas para cualquier otro lado, tienes que subirte en un sabedón. Exactamente. Eso no va a funcionar. No. Esa es, o sea, es que no hay otra. No hay otra. No hay otra. Ahí lo que yo tengo que saber aquí en este... Yo le decía a William, en este método lineal, lo que pasaba era que la sala me tapaba, el comedor, el comedor me tapaba la habitación y así iban. ¿Verdad? Pero cuando comienzo a escalarlo, necesito saber quién debo de poner arriba y quién debo de poner abajo. Muy importante. Vamos a tener siempre una casa, vamos a tener de 8 a 20 espacios. Sala, comedor, cocina, lobby, marquesina, habitación, 1, 2, 3, X. Yo necesito saber en qué condición yo lo hago. Cuando yo tengo un recorrido natural, yo abro la puerta, ¿qué es lo primero que tiene que pasar cuando abro la puerta? ¿Cuáles son las tantas opciones que debe pasar? Porque yo veo casa que abro la puerta y tengo que cruzar la casa entera para poder ir al baño, que eso fue que yo fui a lavarme la mano para irme de una vez. Yo cruzo la casa, entonces no me funciona. O tengo que cruzar la casa entera para poder coger para el segundo piso. Sin embargo, la escalera debió estar ahí de una vez. Entonces, si abro la puerta principal, siempre voy a tener estas opciones o para arriba o para abajo o el baño o para atrás. Entonces, si yo sé eso, tengo que tratar en este escalonamiento de que los espacios que no dependan, ojo ahí, ojo ahí, que no dependan de visuales, de que se vea, entonces, tratar de estructurarlo detrás. ¿Me entendieron? Así sí me gusta. Para que el movimiento de tierra, que es este que estoy haciendo aquí, ese movimiento de tierra sea mínimo. En un terreno inclinado, William, Juan Carlos, ¿qué es lo más caro el movimiento de tierra? Entonces, el arquitecto o constructor que lo que está buscando es él agrandar la tasa, dice, hay que remover todo como decía Juan Carlos ahora, porque remover todo hace más rico a Calderón, no a ustedes. Entonces, aquí al revés, ¿cómo yo cojo los metros cúbicos de la tierra y lo bajo? Nunca lo voy a poder bajar cero por la condición, pero al mínimo, yo adaptando la casa específicamente al lugar. ¿Qué me ayuda por eso muchísimo? la inteligencia artificial, que es lo que estamos tratando, usando ahora. Antes, hacíamos una topografía como esta, ¿verdad? Lo hacíamos, yo lo voy a explicar ahora. Voy a ponerlo por aquí. Teníamos una topografía como esta. ¿Y qué hacíamos? Venía el topógrafo, levantaba, parte a lo que enviaron con el planito, ¿verdad? Y el topógrafo comenzaba y generaba unas curvas de nivel y uno a mano, a pura cabeza, Juan Carlos, trataba de entender este terreno y sacaba un diagnóstico de soluciones muy vanas. Porque aquí hay mucha matemática que la estamos calculando solamente con la cabeza. Es cuando hacemos un examen de árbitro sin calculadora. Es cuando hacemos un tema sin computadora. Así pasaba lo diseño aquí. Y así, una solución veíamos... ¡Claro! Y el margen de árbitro afectaba en el dinero porque el margen de árbitro lo que iba a hacer es que el movimiento de tierra, los metros cúbicos que estamos porque no supimos adaptar la casa, se eleven. Y como a mí no me importa porque yo quiero que se eleven, entonces el constructor o arquitecto hacía el trabajo más fácil. Ustedes como dueños, ni idea. Entonces al final ganaba uno y se... Pero cuando yo le meto a esta hora inteligencia artificial, ¿qué estamos diciendo? Hay otra cosa. Tengo una máquina que me está ayudando a descifrar de qué tanta forma diferente yo puedo aquí articular los espacios según los puntos que ya me están mirando y que esos espacios a la vez me bajen el movimiento de tierra y ese dinero que me estoy ahorrando por la distribución pues se lo meto a qué? A lo que hay más fuertes para yo atraer la rentabilidad. Una piscina infinity, curva, un concepto cascada, algo, una locura que me haga único. Ese es otro tema. Hablando de lo que... Yo fui el otro día a una cabana que solamente el patio... Eso está allí alante. Solamente el patio, el patio, el patio, el patio. Yo no tengo... Es más, yo no tengo idea cuántos millones de pesos pudieron haber gastado ahí. Se está hablando de una inversión millonaria. Sí, sí. Sin embargo, cuando usted cruce y pasa a la piscina, o sea, yo para mi... Escúchame, el cuerpo es asqueroso. O sea, cuando usted entra al patio... Sí. Y esto, oh, Dios, y esto. Se vuelve lo que... No, 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 espérate, cuando cruza atrás no es que hay una cuestión que es la visual, porque hay un sentido cuando tú hablas de satisfacción, De expectativa. De ego, de uno, de sentirme, hay un conjunto de cosas, porque tú no te vas a llevar... Si te metiste en un charco redondo, cuadrado, o la misma vaina, pero es la sensación lo que provoca en ti. La expectativa. Ya tuviste algo grandioso, espera, cuando siga caminando puede haber algo más grandioso. Claro. Oiga, una piscina cuadrada, con un concepto antiguo. No puede ser. No puede ser. Entonces, yo lo voy a simplificar de esta manera. Vámonos al fondo de la analogía de qué es antiguo y qué es moderno, porque tenemos que entender eso. Cualquier obra, cualquier estructura, William, lo que yo vea siempre va a tener cinco dimensiones. Yo tengo que ser diferente en la forma, lo voy a explicar ahora, en la proporción, en la textura, en el color, y esta es la principal, en la razón de ser. Si todas las casas, en la forma, no voy a hablar, son alrededor, cuadrada, ¿cómo tengo que ser yo? Si todas las piscinas son cuadradas y el ojo humano ya la está viendo siempre cuadrada, ¿cómo tengo que ser yo? Curvo. Oh, no, no, para ser hay violencia, sí. Claro. Claro. Porque hay que ser diferente. Hay que ser diferente. Entonces, el ser diferente viene en estos cuatro puntos. Yo me doy cuenta cuando estoy mal, porque lo entiendo. Entonces, si todas las formas son cuadradas, la única forma de yo ser diferente es siendo curvo. Si todas las proporciones, las proporciones, la altura que hay de un piso a techo tienen dos sesenta, ¿cómo tienen que ser míos? O demasiado bajito, o demasiado alto, a doble altura. Para que se vea que es diferente. Si todas las texturas son de blo, yo tengo que ser de cristal. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Si todos los colores son blancos, ¿cómo tengo que ser yo? Fupsia. Si la razón de ser es vivir, o la razón de ser aquí es un momento memorable. Y así voy también, si todos le hablan a los que viven aquí, yo les voy a hablar a los que son más escasos. Y esta analogía tan simple, cuando yo le meto inteligencia artificial y cabeza, con menos dinero hago un diamante. Estoy atacando claramente lo que hay. Porque es que el tema de la construcción, yo no soy muy, porque yo soy más, yo creo que soy más teórico. Necesito mucho mucha práctica. En mi profesión yo soy más teórico. Ok. Pero, el tema es que el tema de la construcción asociado con el gas, no porque se lleve una tantos millones más que otra, o tantos más que otra, no, eso no es sinónimo de calidad. Claro. Ni es sinónimo de mejor que. Claro. Porque hay un tema que está vinculado con la percepción. Sí. Es como no, yo entre, qué es lo que percibo, qué es lo que siento. Porque, particularmente, yo, el otro día cogimos nosotros para cabarete. A cabarete. Cabarete. Sí, para cabarete lo cogimos. Tres días. Cuando llegamos allí, era una renta así mismo, este... Un Airbnb. Cuando llegamos, todo el mundo llega, el grupito andaba con una hermana, el hijo mío, otros muchachos, las hijas, los familiares. Ah, en familia. Cuando llegan, uno viene en pan, se tiran que la piscina, el otro que si esto, que si el otro. Yo que estoy estresado porque tengo muchos procesos, tengo muchos cúmulos de trabajo y saqué ese fin de semana para descansar. Equilibrar. Yo lo que ando buscando es el espacio que satisfaya, mi necesidad. Claro. El otro, ¿qué es lo que quieren? Piscina. Ellos están en la piscina. Ellos dan. Yo estoy buscando las áreas verdes, yo estoy buscando los otros espacios, yo estoy buscando esto, yo estoy buscando aquello, porque yo, en mi concepto, yo no necesito más que una cama, que si tiene un aire, que si la ventana donde está, por donde coge el aire. Y no bulla. ¿Dónde yo me siento cómodo? Eso es. Yo estoy pensando, Estadero. Ajá. Claro está, no tiene que hacerse como yo digo, porque si fuera para hacerse como yo digo, entonces usted no tendría que estar aquí, no tendría razón de estar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo respeto la, me comprende. Ahora sí, yo sí, he pensado en lo siguiente, porque aquí, cada metro, se pagó y tiene un valor. Claro. Entonces, el terreno no se desperdicia. No se puede desperdiciar. No se puede desperdiciar. Es botar dinero. Hay que aprovechar todo. Claro. Porque un metro que yo no uso mejor no lo compro. Claro. Y se pagó. Entonces, lo que yo he pensado, básicamente es lo siguiente. De esta forma. ¿Qué pasa? Bueno, asumiendo que este sea el mío, porque yo ni sé, ve la vaina, yo ni sé ya, pero asumiendo. Asumiendo que estamos aquí. Yo creo, no, pero es que, bueno, ya, tomamos eso. La cosa es, la cosa es, tenemos muchos frenos. Sí. Son 19 y pico de la mañana. Ajá. Eso es bastante. Entonces, aprovechar todo eso, así. O sea, es la lineal. Sí. Sí, sí. Dejar claro unos márgenes que yo quiero como para sembrar como palmas. Sí. Árboles que den privacidad. Ajá. Que den privacidad. Esa. Esa parte. Entonces, tratar de expandirlo lo más que podamos. Ajá. Eso le da volumen. Sí. Volumen de estilla. Un poquito más alto, se eleva, entonces, para que le dé un poco de desrealza. Eh. Y la visual, se va a ver, porque no va a estar metida ya, porque vamos a aprovechar todo el frente. Entonces, ya la otra parte, lo empleamos de la misma manera, que para la piscina y para los otros. Un jardín también, un espacio. Pero mire el concepto que utiliza aquí, cuando le está hablando de esta parte. Los niveles, ¿no? O sea, como algo, porque lo lineal también, hay que evitarlo un poco en cuanto a la distribución de los espacios. Miren, yo les voy a decir algo que les va a ayudar muchísimo, que es un punto que tienen que ver los dos. Miren, les va a ayudar mucho verlo así. Ustedes han visto los caballos cuando le ponen, déjame yo ponerlo aquí para que ustedes nos saquen. Ustedes han visto los caballos, ¿verdad? Cuando le ponen las dos cosas así, que nada más pueden ver para adelante. Ahí están viendo 90 grados. Lo que tiene que pasar aquí es que en mis áreas no pueden ser 90 grados, tienen que ser o por lo menos 180. Entonces, en mi lote, como yo lo tenga, William, ustedes tienen una calle etiqueta así. Tienen un terreno que baja así. Para el ejemplo, ¿verdad? Y aquí están los 19 y pico que tenemos. El ancho, ¿verdad? Ok. Yo necesito evitar esto. Hacer la casa así. ¿Me están entendiendo? Porque cuando la hago así y yo me paro aquí. Le va a pasar lo que le ponen al caballo. Exactamente. Lo que pasa es esto. Se corta la persona. Se corta. Entonces, aquí... No había tomado esa respuesta. Pero eso es el concepto. No, 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 porque se la pasa. Entonces, el tema ahí, ahora, entendiendo eso, yo digo, ¿cómo de alguna manera distribuimos el concepto según la topografía que tenemos? Porque esto va a bajar, ¿verdad? Esto baja. Para que en vez de ser así, un espacio conceptualmente se sienta así. O 180. O 270. Se sienta, cuando lo sacamos aquí, el elemento, se sienta así, la vista. Y que eso pase con todos o con la mayoría. Calderón, ¿y cómo? Eso va a pasar, claro, porque con la altura, cuando yo pongo este espacio más alto y otro más bajito, y van a haber espacios que sencillamente van a estar a un punto de altura que la vista va a ser total. Si yo aquí mismo elevo un espacio, lo pongo por encima de los 70 metros, yo tengo esa redonda. Eso es muy poderoso. ¿Me entendieron? Entonces, el no hacerlo así, provocarlo así, ya comencé a ganar. Estoy gastando los mismos bloques, lo que pasa es que la posición y el orden en función al sol, al viento, al tipo de suelo, es lo que me va a dar el empuje para el proyecto. Y por ende, la arquitectura o la forma que tiene me va a contar lo mismo, porque voy a gastar los mismos materiales. Cuando la gente pasa, ¿quiénes son estos locos? Algo, se van a tener que frenar. Entonces, ya por ahí estamos claro. Se van a frenar. Eso va a pasar. Y la gente va a decir, ah, la caja en Sajoma, ¿qué es? Si nosotros lo vemos en esta vista. Ok, voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo segundo que tiene que pasar? Conceptualmente. Juan Carlos, independientemente como yo la haga, la piscina es un elemento que tiene que ser brutal. Y la piscina tiene que tener aquí esteroides para que funcione. La clásica piscina es el cuadrito que tenemos. Entonces, ¿cómo yo hago que la piscina, aparte de ser curva, tenga, literalmente, se meta a la casa? ¿Cómo yo hago que la piscina se meta a la casa? Porque yo estoy hablando que si la piscina fuera así y se mete a la casa, y yo cuando entro por mi puerta principal, camino sobre las aguas y evoco en una piscina que cae en Cacadas y yo camino, caminar sobre las aguas es que el piso donde estoy poniendo el piso tiene una profundidad de 40 centímetros, hay peces por debajo de mí y tengo un tope de pleicigrán que me lleva al pasillo principal. Eso yo nunca lo he visto. ¿Y qué hace la gente? Yo tengo que tirarme una foto aquí. Y ahí con agua y blog ya yo estoy en otro nivel. ¿Me entendieron? Porque tengo que tratar de que esto quitarle el sentido de casa tradicional y que vivan una experiencia inolvidable. ¿Cómo es eso, Calderón? Yo lo voy a decir. ¿Me doy a entender? No he hablado ni siquiera de cómo va a ser la casa. Es conceptualmente el gesto que tengo que provocar desde la entrada. ¿Calderón, no es caro? Eso no es caro. Eso es lo que tiene mucha artesanía detrás. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen ya un terreno, un... Ay, gracias, Bolívar. Ustedes tienen ya algo muy bueno que es un terreno natural así. Si por cualquier razón voy a hablar de la piscina. La piscina comienza aquí y tu vida es una infinity. Así. Y yo trato de que la persona aquí arriba le voy a hacer un detallito. Es así. Esta es una persona y este es un niño. Y que eso que está aquí es agua. Yo lo pongo a caminar con peces aquí abajo hacia el agua. Y lo que pasa con esto es que cuando le meto luces aquí abajo al pasillo que es agua, luce, esa luce a través de la cáustica me van a manchar el espacio blanco que es pintura blanca y van a crear una sensación que es brutal. Estoy orientando al sol para que estos peces terminan aquí. Aquí hay un desagüe. Parece que se unen pero usted tiene una piscina que comienza y cae. Y aquí la pongo y la pongo. Y alrededor de estas paredes de las paredes las hago transparentes. La pared de la piscina que es transparente ahora es la pared de uno de los espacios. Yo por un lado veo el mar y por otro lado se vea la piscina y la gente mentira. Y así la voy llevando. Quizás en el gráfico no me están entendiendo muy bien pero ya lo van a ver. Yo tengo que tratar de que si lo veo así saca el agua y se pone el agua como el personaje de la casa. Porque el líquido nadie lo usa. Por eso soy diferente en la forma, en el color, en la textura. Ya cuando lo pasemos al tema de diseño lo van a entender mejor. Ya lo hicimos esto en un proyecto. Chequen ahí los videos en Ocoa. ¡Brecioso! Ya estoy entendiendo a Calderón. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el blog? El poder está aquí. En cómo yo conceptualmente entiendo a la gente y traduzco eso en blog. Porque es como la pintura, los colores están ahí. Es su imaginación. Es la imaginación. Que tiene que producir el efecto utilizando la misma pintura. Lo que yo digo es que lo bonito y lo elegante no necesariamente tiene que ser claro. Claro, es que no. Es que no necesariamente. Es que no. Es cuestión de imaginar, de hacer algo. A Picasso usted le da un cuadro blanco a Picasso y un lápiz de carbón. Y Picasso con papel y carbón hace muchísimo más que a un niño rico que lo llenen de colores caros. Son los mismos materiales, lo que pasa es que ellos están en armonía al objetivo de ustedes. Yo debo de potenciar en este proyecto el agua. El agua es un elemento natural que se debe de integrar con lo que ya paisaje. La piscina no debe parecer artificial. Debe ser como que la piscina como que nació de la tierra. Tiene que tener cascadas para que rompa el concepto plano de piscina y tenga cascadas. Sé que en un proyecto que hicimos hay en Moca de una piscina así mismo, parecido, con otro eje por ahí. Ahora, ya teniendo eso, ¿cómo yo hago que la casa gravite alrededor de estos espacios para que se dé el concepto abierto? Que de cualquier punto yo vea la vista, vea para abajo la piscina, vea para arriba el cielo, vea para atrás y puedo unir o sintetizar los espacios que son diurnos. Sala, comedor, cocina, que van en el mismo grupo, se usan las mismas horas, son iguales y la privacidad, las habitaciones y los baños por otro lado. Y así voy traduciendo el recorrido natural de una persona y cuando vienen aquí, wow, claro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si eso es así, entonces vamos en la dirección correcta. Otra cosa importante que veo aquí, en el proyecto, la seguridad. En un terreno que es así, irregular, yo tengo que afianzar bien este peso basado en un estudio geotécnico. Puedo tener una chulada de casa, pero si no tienen los cruces de ingeniería bien claro, esto no va a funcionar. ¿Me entendieron? El terreno de ustedes, como cualquier otro terreno, abajo, tiene un nivel de resistencia. Yo tengo que tratar, a través de la tecnología y una carpeta geotécnica, descargar el peso de manera vertical para que la casa frente a un sismo sea segura. Entender un poquito que hay abajo, no porque yo cabé, sino porque ya hice un estudio geotécnico, nivel freático, nivel compensación, y basado en esto, en el peso vivo y el peso muerto, que es el agua, las personas, los vehículos, los muebles, o entonces, descargado por el camino más conveniente a nivel de precio. Yo no creo en poner columna de más. Yo lo que sí creo es meterle mucha inteligencia artificial para poder entender cómo yo hacer peso con menos columna. A veces tengo más resistencia. Voy a poner un ejemplo. un ejemplo muy claro de eso. Una mesa. ¿Cómo es una mesa, William? Es así, ¿verdad? Conceptualmente, lo que ha pasado es que decimos, ah, si la mesa, le meto, si yo a esa mesa le meto 20 patas más, ¿es más segura? No necesariamente. No, porque está diseñada para un peso que son los platos o una gente que se siente. Le meto una pata más y la estoy pagando de más. Pero cuando yo no sé, Juan Carlos, me hace mucho sentido si tengo dinero. No, no, Calderón, ahí está la pata de más porque yo no sé. ¿Me entendieron? Entonces, una columna, es como una mesa de una columna de 2.70 de alto y más o menos de esta 30 por 30 me va a aguantar 40 toneladas. se diseña para 40 toneladas y normalmente a esta electricidad me lo aguanta. Pero cuando la voy a ejecutar en obra, realmente no aguanta 40. 40 es el peso, es el peso medio. El peso real es el doble de resistencia. ¿Por qué? Porque si la columna se hace de forma artesanal a mano, las mezclas, esa dosificación no es exacta y quizás no me aguanta 40 toneladas, me aguanta 30. si se hace a máquina o si me aguanta. Entonces, yo entendiendo eso, le voy a poner aquí a la mesa la cantidad de columna en función al peso que yo calcule a la 40 tonelada o a lo que me da el cálculo. Y así sí tiene sentido. Pero nosotros, los arquitectos, sin quererlo o a veces queriendo, decimos, no, William, vamos a hacerla segura porque eso se va a caer y a la misma mesa le metemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Ustedes se sienten seguros y Calderón cobró un montón de dinero así. ¿A quién le conviene eso? Entonces, si yo soy abogado, Juan Carlos, y qué bueno, porque le va a ayudar mucho a entender esta parte, ¿cómo debería hacer mi proceso? Yo antes de poner un blog, voy a tomar esos planos, esa estructura, y se la voy a llevar a otro que me revise lo que hizo Calderón. Y por una, dos, tres, me da paz porque si no, no duermo. Cuando yo tengo un médico, un niño que está enfermo, me dice, no, tiene cáncer, yo tengo una de dos. O sigo investigando o me quedo calvo pensando qué es lo que voy a hacer. Busco otro médico, no, Calderón, eso no alcanza, es una gripecita, ya se curla, muchacho. ¿Me entendieron? Con esto es así porque es un negocio. Ok, ya voy a pasar esa parte. Otra cosa que debe pasar con la seguridad, Juan Carlos, es que como voy a alquilar para Airbnb, un review malo me parte el negocio en 10. Entonces tengo que tratar de evitar los reviews malos. ¿De qué se queja la gente? ¿De qué se queja William? ¿Quién me dice? Bueno, o ese... Hay cuatro cosas que son aquí graves. Si yo puedo entender las quejas de mi cliente, yo puedo exactamente por dónde yo debo de impulsar mi dinero. ¿De qué se quejan? ¿Usted qué abogado, Juan Carlos? ¿De qué se queja la gente? Yo no he asentado... Bueno, las veces que he asentado, por ejemplo, en Airbnb, es mi experiencia. Y hay un tema. A veces se muestra lo que no se tiene. S1. A veces se oferta lo que no se tiene. S1. Exacto. Y a través del truco de cámara se muestra un espacio que no tiene la característica. S1. He asentado un chamaco que decía que la piscina era climatizada. ¿Qué pasa? En ese momento esto te juega. Me dio una neumonía, unas cosas y todo lo otro y yo no estaba bien. Y lo que me llevó a mí a sentar esa y no otra es que la piscina era climatizada. Era climatizada. Y yo la quería caliente. Exacto. Esa fue la razón determinante para yo cogerla. Cuando yo llego, me dice el tipo con un tanque de gai, me dice el tipo, oiga, yo voy climatizada la piscina. O sea, se lo resté de cruz esa fue la razón que me llevó. Yo no lo tengo publicado. Así usted sabe, tú lo tienes que pagar un mes, así que dame dinero y está que dejando. No, no, no tengo que pagar el gas. Usted publicó de climatizada climatizada y ya yo pagué mi tarifa. Claro. Y yo no tengo que pagar el gas. ¿Me entiendes? Al final del día la vaina nunca funcionó. Eso va a estar mal. Nunca funcionó. La razón de ser que me llevó a mí ahí no funcionó. No funcionó. Y eso fue lo que me motivó. Y no funcionó. Entonces usted la pregunta es, ¿usted volvería para esa? No, yo no vuelvo. Claro. Me habló mentir del tipo, o sea, me engañó. Claro. El otro día, oye, yo me río por ejemplo. Yo nunca he ido, yo nunca he ido, nunca había ido a lo que le llaman las cuevas de cabaret. Ajá. Yo veo todas estas cuestiones, las imágenes, y yo, tal vez por mi vocación, por mi, yo no, yo tengo que ir a ver eso. Oye, cuando llegamos ahí, oye, usted, 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 ¿qué vagabundaría es esa? La, incluso la inseguridad para usted bajar, la, pero lo que, lo que, lo que vendieron. No era. No era. Entonces, porque hay un manantial natural, a un desnivel. Calderón, yo quiero hacerle una pregunta, una pregunta medio estúpida, porque debería yo, más que usted, respondérmela, yo vivo porque yo vivo aquí, soy de aquí, ¿me entiendes? Sí, sí. lo que usted está mirando ahora, güey, usted sabe más o menos del mercado, ¿conoce un poquito del mercado de San José Lamar? ¿Cuál es la percepción que tiene sobre esa forma? ¿Cuál es? Exactamente, ¿cuál es la percepción que le da a partir de lo que está mirando ahora mismo? Y con mi idea, porque como digo, lo que yo voy a poner loco, de que a tirar los chalitos ahí, para que esto, no, 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 es que, es que vamos, no, o sea, yo, como negociaje, es que es eso lo que estábamos hablando, es que es para eso lo que estábamos hablando. en términos, ahí es que yo quiero su valoración, su negociación, que usted ve, lo mera viable, muy viable, y le voy a decir por qué de una vez, porque vamos al grano, aquí cualquiera se puede parar, sí, es viable, no, no, vamos a entenderlo, ¿cómo yo me di cuenta que un lote es viable? Son dos escenarios, el azul, es este, concepto muy viejo, más azul y más rojo, no sé si lo han visto, y el escenario es rojo, es así, ¿qué pasa Juan Carlos? Cuando yo tengo una ubicación, en donde yo miro para los lados, y veo alguna, que yo he venido varias veces para acá, y veo para allá, y veo una arquitectura muy clásica, tradicional, otra muy clásica, tradicional, otra, otra, y veo que, que es todo lo mismo, pero dentro de todo lo mismo hay algo que llama la atención, exactamente, entonces, ¿qué pasa? cuando yo veo eso, que yo soy único solo, pues entonces lo que estoy diciendo, que yo puedo fácilmente monopolizar, el negocio siempre está basado en el monopolio, ¿qué es el monopolio? que el único que ofrece esto en Zahoma, soy yo, y ya eso va para arriba, ahora, Juan Carlos, si yo viniera aquí, y Zahoma tuviera lleno de propiedades, igualitas a las que ustedes van a hacer, yo vamos a hacer esto para después, ok, porque voy a ubicar un producto, en el mismo Airbnb, en los mismos medios, que al lado ya tiene referencia, de 40 villamas, 400 villamas, entonces se va a caer el negocio, así de tensión, entonces, ¿qué pasa? yo robarme la atención, en algo como esto, es muy fácil, vaya a Dubai, es robarse la atención, va a tener que, muy difícil, pero aquí, esto es lo primero, lo segundo que veo Zahoma, desde mi punto de vista, mis clientes que me van a rentar, o en playa, o en montaña, entonces, dentro de la montaña, ¿cuáles son las zonas que tienen mucha calidad de vida? tengo que mencionar, entre la primera vez, de San José de la Mata, mucha calidad de vida, mucha seguridad, mucha, por año, entonces, eso, si me enfoco, en el público montaña, yo tengo que mencionar estas tres, ¿me entendieron? entonces, es muy difícil, que me hagan también competencias, el público montaña, porque número uno, tengo que tener montaña, tengo que tener atención, tengo que tener cultura, tengo que tener infraestructura, aquí hay luz, calle, servicios, seguridad, el tema es que yo estoy esperando, que se me llene todo de competencias, eso es lo que yo lo veo así, entonces, ahora, ¿cuándo yo no construiría, en Zahoma? si yo vengo a Zahoma, y no hay nada de cultura de montaña, no hay, o tengo al lado, las casas que tengo, son casas que me le están quitando, valor a la mía, pero es que hay casas con muchos millones,